Es otra venezolana que ha venido aquí a manifestar su opinión de voto, a ejercerlo por primera vez y está con nosotros aquí. Queríamos recoger un poco que nos digas qué emoción sientes tú cuando te presentas con tu cédula de identidad por primera vez a votar por el futuro de tu país. Mira, son muchos sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque es difícil. O sea, para mí, yo llegué hace cinco meses y yo pensaba hacer por lo menos mi primera votación en Venezuela. Y bueno, las cosas no están fáciles y ahorita, no sé, tengo como ganas de llorar, de gritar, de todo, porque es por el futuro de todos, de los que estamos aquí, de los que estamos allá y la lucha es por todos, por todos, por cada uno de las personas, estemos donde estemos. Y bueno, orgullosa de ser venezolana, en todo momento siempre lo llevo presente, siempre, siempre, en cada paso, en cada cosa que hago, siempre llego a mi país, en mi mente y en mi corazón. Hace mucho estos sentimientos tan venezolanos que tiene esta joven que está expresando por primera vez su opinión de voto y no sé, ¿te puedo preguntar por quién votaste? No, no votaste por nada, ¿viste? ¿Votaste por Venezuela? Sí, sí, sí. ¿Por Venezuela? ¿Tres veces sí? Sí, tres veces sí. Muchas gracias, amigo. Gracias, un placer.